Esta es la cueva del Instituto Geofísico y aquí observamos que la puerta está abierta y que los delincuentes se habrían hecho de las suyas en este lugar y se habrían llevado algunos aparatos costosos. Observamos justamente que no hay absolutamente nada, los papeles están regados en las afueras, las cajas, algunas baterías inservibles. Y bueno, tratando de ingresar un poco más al interior, observamos que aquí la puerta ha sido manipulada. La han violentado para poder ingresar, hay algunas marcas que han dejado los individuos. En la parte lateral de la puerta lo que se observa son llantas, algunos palos de madera, una puerta, una mesa inservible y aquí estaría un aparato altamente costoso, que pertenecería al Instituto Geofísico del Perú. Ya no podemos ingresar más adentro, está totalmente oscuro, pero la cueva sin duda tiene una gran profundidad. Y no tan solo observamos que han violentado la puerta delantera, bueno, también las rejas, de hecho, han abierto las rejas, han abierto esta puerta y para ingresar justamente a esta cueva de por lo menos 50 metros de largo, han violentado también una puerta pequeña, que es la que observamos, la que está aquí. Esto es lo que han sacado los delincuentes, para poder ingresar hasta el fondo y llevarse el sismógrafo. Un equipo que sería altamente costoso y que los delincuentes lastimosamente se lo habrían llevado, tomándose todo el tiempo posible. De hecho, aquí no circula gente. Estamos más o menos a una altura considerable de Cerro Prieto. Aquí hemos encontrado algunas cuantas cosas, pero lo observable, lo costoso, se lo llevaron los rufianes. Los delincuentes, para poder violentar esta reja, han sujetado un cordón bastante largo a esta roca. La roca estaba arriba. Han lanzado la roca y de esa manera han podido abrir esta reja que es justamente el ingreso hacia esta cueva que se encuentra ubicada en medio de las alturas del Cerro Prieto.